Que le ponga brazalete a las puertas del chiqueo por Antonio Bienvenida, que fue rey de los precios Ya no luce la montera ni el traje de granayoro Ya no luce la montera ni el traje de granayoro Ni el traje de granayoro ni su figura tolera entre la asa del toro Ni su figura tolera entre la asa del toro Y entre la asa del toro que le ponga brazalete a las puertas del chiqueo Por Antonio Bienvenida, que fue rey de los precios Y a la plaza de las ventas le diste la vuelta al ruedo Le diste la vuelta al ruedo a la plaza de las ventas le diste la vuelta al ruedo Le diste la vuelta al ruedo a la plaza de las ventas le diste la vuelta al ruedo Entre gentío y aplauso y no pisas el arruedo Entre gentío y aplauso y no pisas el arruedo Ni no pisas el arruedo que le ponga brazalete y a las puertas del chiqueo Por Antonio Bienvenida, que fue rey de los precios Siendo tu tierra caraca, siendo tu venezolano Siendo tu venezolano, siendo tu tierra caraca Siendo tu venezolano, siendo tu tierra caraca Siendo tu venezolano, quedaste grabado tu nombre En el ruido sevillano, quedaste grabado tu nombre En el ruido sevillano Y en el ruido sevillano, se le pongan trastalete Y en el ruido sevillano, fue Antonio Bienvenida Y en el ruido sevillano, fue tu enemigo traidor Fue tu enemigo traidor Ni un toro bravo siquiera, fue tu enemigo traidor Ni un toro bravo siquiera, fue tu enemigo traidor Fue tu enemigo traidor Fue una vaca campera, quien la vida se quitó Fue una vaca campera, quien la vida se quitó Fue una vaca campera, quien la vida se quitó Que la vida se quitó Se le pongan trastalete y a la puerta del chiquero Fue una vaca campera, quien la vida se quitó Que el hombre se quitó Gracias.